Ya conoce las noticias, ahora les contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge de Horta Noticias, pues hoy les traemos el siguiente editorial acerca de lo que está pasando en Morena. Pues sí, Mario Delgado, el que resultara el candidato ganador para la presidencia de Morena, tiene COVID y deberá estar pensando muy seriamente a quién va a poner en los diferentes puestos que se jugarán en las elecciones desde 2021. En lo que concierne a Baja California, pues Mario Delgado deberá hacerle mucho caso al gobernador del estado, al gobernador peregrino Jaime Bonilla, quien pues ha hecho un gran trabajo y pues lleva el liderazgo en Baja California y él podrá decidir seguramente quiénes son las mejores fichas para ganar las elecciones en Baja California. Ya que de no hacerlo así, pues se podrá también tener malos resultados, como es el caso que se tuvo allá en Chihuahua y en Hidalgo. Por otro lado, quiero decirles que Arturo González y Zulema Adams tendrán que pagar tarde o temprano las denuncias que ya están en su contra. Pues no hay hora que no se llegue, ni pagaré que no se venza. Los dejamos con una entrevista con Omar Blancarte y pues nos vemos en la próxima edición. Muy buenos días, nos encontramos aquí en las oficinas de turismo en la ciudad de Tecate con el delegado Omar Blancarte, quien nos va a platicar un poco acerca de las actividades que viene realizando la Secretaría aquí en Tecate. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Omar? Buenos días antes que nada, gracias por la entrevista. No, gracias por venir, Jorge. Ya sabes que estamos a la orden. Bien, aquí es Secretaría de Economía Sustentable y Turismo. Sabes que hicieron una supersecretaría ahora con esta unión de tres temas importantes por el tema de sustentabilidad, el tema económico, el tema ambiental, lo que era el spa, que bien lo recuerdas, y el tema social con el tema turístico. Entonces, pues aquí andamos, Jorge, a la orden. Pues antes que nada, algo que realmente llama la atención en la mayoría de las personas que tienen los famosos autos chocolates y que tanto el secretario Mario Escobedo Cariñán ha estado yendo a México trabajando. ¿Cuáles son los resultados hasta la fecha? Sí, ahorita realmente está, nuestro secretario Mario Escobedo ha estado yendo a la Ciudad de México para que salga ya la autorización del gobierno federal para poder registrar este tema de los autos chocolates. El avance ahorita realmente en Recolación de Rentas del Estado hay que acercarse, hay un censo donde hay que inscribir el auto para cuando ya salga la autorización, pues ya haya un registro de los autos que están. Se puede hacer también en línea, realmente te piden foto del automóvil, tu identificación y algún documento del vehículo. El módulo está fuera de Recaudación de Rentas, pueden ir, ellos son los que lo están manejando, nosotros realmente el secretario es la vía que ha pedido el gobernador para que él vaya a solicitar, y es el que ha estado solicitando esto, pero todo se va a hacer posibilidad por recaudación, para tener un control. ¿Cuál es el costo de esta inscripción y qué beneficios tienen las personas que se registren? Sí, al parecer el costo ahorita que está ahí es de mil pesos y el beneficio es que les dan un documento donde ya realmente la autoridad estatal ya tienen un documento donde hay un registro que ya no los van a molestar en lo que empieza ya a sacar ya las placas, que serían unas placas fronterizas, que es lo que el secretario hasta el momento ha dado la indicación. Y en caso de robo también tiene beneficios para las personas, para saber dónde está su carro en caso de que aparezca. Sí, inclusive el tema es más de seguridad que un tema de recaudación. Como tú sabes, el costo de importación o de placas, con lo que creo que traen de que se va a cobrar, pues no es realmente recaudatorio. Este es un tema de seguridad, por la situación que tú sabes, se está viviendo en Baja California, poder tener un control. Te roban tu carro y ya tú lo registraste y tienes un documento, pues ya tienen tan siquiera las autoridades cómo dar un seguimiento. Oye, y platícame un poco acerca por el lado turístico. En Tecate, pues actualmente por la pandemia estaba un poquito bajo lo que es la promoción turística, pero sin embargo, dinos, ¿qué os puedes hablar al respecto en este mes de octubre? Que pues ya va a concluir, ¿verdad? Sí, mira, mejor que hemos estado trabajando con algunas de las cámaras, tanto gastronómicas de Tecate, entendemos la situación. Hemos estado apoyando un poco al ayuntamiento con los protocolos para la apertura de algunos comercios, para que poco a poco el turismo se vaya acercando a los porcentajes que nos permitan el área de salud. Nosotros realmente el área de economía nos preocupa activar, pero todo siempre con la previa autorización del área de salud. Ahorita está muy bueno toda una reunión con los empresarios, en el cual está lo del pan de la Catrina, que se mete uno ahí a Tecate Stories y está buenísimo, te pasan una pequeña encuesta y te sale un chef de la ciudad donde te hace tu platillo relacionado con el tema del Día de Muertos. Igual para hacer un café, también en los cafés, hay que meterse en la página esa de Tecate Stories, y está buenísimo el tema del pan de la Catrina, que es el tema que nos compone ahorita por las fechas en las que estamos. Y estamos trabajando todos los días con acercamientos de restauranteros, ya un poco se han acercado a preguntar si hay algunas vialidades o carreteras abiertas hacia la rumorosa, hacia algunas partes, y pues realmente a nosotros nos corresponde dar las recomendaciones y decir lo que está abierto en base a lo que tenemos nosotros, en base a lo que es salud autorizado. Muy bien, ¿alguna promoción turística en cuanto al senderismo en las próximas fechas, Omar? Sí, ahorita no tengo fecha alguna, sé que se inauguró un senderismo en el área de la rumorosa, vino la licenciada Ibet de Turismo a hacer la inauguración. Creo, creo, ya está la apertura como para ir a hacer senderos, pero como actividad ahorita de que haya un, este, vaya a haber un evento, no me han dicho nada, pero en el momento que lo haya, lo informaremos en las redes, con ustedes, con los que tengan para que, pero ahorita está autorizado el senderismo, es campo abierto, claro, guardando los protocolos de seguridad. En cuanto a Vallecitos y el Campo Alasca ya están abiertos, ¿no? Sí, creo que tengo entendido que sí con los protocolos, ¿no? Hay museos, inclusive ya el museo el otro día lo visité aquí de Tecate, del Secutec, que también ya está abierto con sus protocolos, hay que sacar una cita, y inclusive me dio, me dio, fui a dar yo el recorrido, te toman temperatura, el gel antibacterial, una sana distancia y con grupos pequeños, ¿no? En cuanto, ahorita estamos en, también debido a la pandemia, el gobierno del estado que preside el gobernador peregrino Jaime Bonilla, pues ha dado las instrucciones para que se apoye de una manera a los diferentes grupos de la sociedad, ¿tienen algún apoyo económico en puerta? Sí, mira, hay que meterse a la página de la Secretaría o visitarnos en nuestras oficinas aquí en el parque, aquí donde estamos, Jorge, es la oficina de turismo del estado, que siempre ha estado bien ubicada, aquí hay dos personas y un servidor para dar cualquier información, como las convocatorias que están en la página de la CEST, CEST, Secretaría de Economía, Sustentable y Turismo, en el cual hay apoyos para medianos, pequeños y medianos empresarios. Damos préstamos a intereses bajos, como algunos apoyos a fondo muerto. Es bien importante que se metan, revisen qué es lo que le queda a lo que requiere como negocio y de ahí acérquense con nosotros para nosotros guiarlos y llevarlos de la mano para que se puedan dar este apoyo. Estamos ya casi por concluir este año, sin embargo, ¿todavía tienen bolsa? Todavía hay bolsa, inclusive la convocatoria está abierta, la página es muy amigable, inclusive en la página cuando se agota el recurso de ese programa dice agotado, y los que están abiertos ahí están, tenemos Emprende Empresarial, Emprende Tradicional está abierto, ahorita, ¿qué tenemos por ahí? Emprende BC también. Estamos muy enfocados en apoyos a muchos comerciantes que pasó el tema de la pandemia y está reactivando su economía. Entendemos que ya que pase esto debe de haber apoyos para gente que está iniciando. Por ahí sí se da ahorita algunos, estamos dando un apoyo ahí de 30 mil pesos a fondo muerto, pero sí puedes tener poco tiempo, pero es enfocado a comprar algún equipo y ese equipo tú lo compras, tomas un curso con nosotros y nosotros te regresamos el dinero a fondo muerto ya que nos presentó la factura y te revisamos que compraste ese equipo. Ok, ¿qué le puedes decir para los jóvenes, los jóvenes emprendedores, los jóvenes pues que quieren abrir un negocio nuevo, que tienen ganas de sacar algo, sobre todo ahorita que están en las redes sociales y vemos mucha participación de jóvenes en las redes sociales, en marketing digital, en computación, en páginas web. ¿Hay algo para ellos? Sí, mira, es bien importante que se metan a la página, hay desde capacitaciones para lograr ciertos negocios o especializarse en algunas áreas. Como hay, te lo comento, Jorge, uno piensa que a lo mejor la gente que se acerca es gente mayor, los apoyos a pequeños restauranteros, hay gente joven que está trabajando, que ya empezó con su negocio. Y los hemos estado apoyando. Y claro que viene ese empuje también a esta gente joven, pero sí hay que meterse a la página para ver qué es lo que se les acomoda, porque sí hay mucha información en la página o que se acerquen con nosotros. Y aquí vemos cómo podemos, primero, capacitarlos, llevarlos a una capacitación correcta para que hagan y busquen un negocio correcto o lo que a lo mejor abriles un poquito las expectativas de lo que los traen. Muy bien, mi querido Omar. Pues no sé si quieras agregar algo antes de terminar esta entrevista, amigo. Mi Jorge, pues saludarte, saludar a todo tu auditorio, agradecerte. Sé que estamos en tema de pandemia, hay que cuidarnos mucho. El tema este puede venir un rebote, es un tema de responsabilidad de cada uno de nosotros, hay que usar nuestro cubrebocas. Lo tenemos ahorita aquí abajito para que se empiece a escuchar un poco lo que comentamos. Y las puertas de la Secretaría, como lo ha dicho nuestro secretario Mario Escobedo, están abiertas. Acérquense, en algo les podemos ayudar o lo canalizamos. Hay apoyos que trae también la licenciada Elizabeth Romero, que son apoyos más sociales que en el tema económicos, que los podemos canalizar también para allá y orientarlos. Y sería todo mejor. Bueno, pues amigos, ahí tienen ustedes. Ya saben, si les interesa algo de estos apoyos, algo de la entrevista, pues ingresen a la página de la Secretaría de Turismo y pues aquí informo para ustedes en la cámara, Jorge Carrillo, aquí un servidor, Jorge Horta. Nos vemos en la próxima edición. Abur. Pues eso es todo, amigos, lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Nos vemos mañana en otra edición de Jorge Horta Noticias. Les recordamos que estamos en las redes sociales más importante. cuídense mucho, que Dios los bendiga. Abur.